Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Cómo están nuestras palabras? ¿Cómo está nuestra manera de ser? Bien, ¿no es cierto? Bien, porque el Señor está en mi corazón Porque en la mañana yo despierto Y le digo, no sé qué va a ser del día Señor, no tengo idea Lo veo negro Pero yo sé que contigo vamos a salir adelante Eso es Y va a salir adelante Porque el Señor entró en tu corazón El Espíritu Santo te guía Y frente a los problemas te va a ayudar a saltarlo Va a seguir el problema Pero vas a saber cómo enfrentarlo Te va a fortalecer Y te va a dar una luz por donde guiarnos Así que esa es nuestra confianza, hermana Nuestra confianza en Él Él por ahí nos ha dicho varias veces Ojo, ten fe Confía Y me lo dice No tengas miedo Yo estoy contigo siempre Siempre, hermano No como nosotros Sí, yo de 3 a 4 el día jueves voy para allá Sí, el viernes a las 3 Sí, el domingo voy donde el Señor Y lo demás Chao No Él las 24 horas del día está a tu lado Sí, hermanita, a tu lado para ayudarte Para levantarte Pero no lo puede hacer si tú y yo no le damos permiso Así que veamos que nos ilumina hoy día En Mateo 12, 35 Y nos dice El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene adentro Palabra de Dios El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene adentro Lo que veíamos ayer, lo que vamos a estar viendo Lo que esté tu corazón Lo que tengamos adentro va a salir Por ahí dice que Ah, lo malo No es lo que está Que lo hago, que digo Sino que está en mi corazón Y como la rabia, la envidia La soberbia, la lujuria Está adentro de mi corazón Está ahí, hay tenado Lógicamente que va a querer salir Y va a salir Y tus acciones y tus palabras van a ser así Ya por eso dice Del hombre bueno Salen cosas buenas Así que hermanito Todos los días Digámosle Señor Saca todo lo que está en mí Que no es tuyo Yo se lo digo Por lo menos Sácalo Libérame de mi mente De mi corazón Y de mi cuerpo Le digo Todo lo que no es tuyo Todo lo que no te sirve Por mucho que yo haya estudiado Por mucho que lo que me hayan dicho Nada Sácalo Pero entra tú Con tu sabiduría Con tu mente Con tu corazón Con tu amor Lléname de ti Pero no le digo Lléname Le digo Rebálsame de tu amor Imaginándome el agua Que se cae de un vaso Y moja toda la mesa Yo le digo Rebálsame de tu amor De tu sabiduría Para que las personas Que se encuentran conmigo Que tú pongas en mi camino Pueden recibir amor Salga amor ¿Ya? ¿Para qué? Para que te conozcan Para que te sigan Hazme un instrumento tuyo No un instrumento del mundo No un instrumento de lo que la gente Quiere hacer Va a ser Piensa hacer Que seas tú Y de eso va a salir Y te das cuenta Que muchas veces Palabras que tú dices Son palabras del Señor Palabras que están en la Biblia Palabras que han dicho Los apóstoles ¿Ya? Porque como tú no lees Está ahí No es que te lo aprendas De memoria Que dices ¿Para qué leo Si no me queda nada? No, no te va a quedar No, no La cosa La palabra de Dios No es para la mente Es para el corazón Y como tú lo tienes ahí En el momento que tenga que salir Va a fluir Así que digamos Señor Lléname Lléname de ti De tu amor Y tu sabiduría Para poderla compartir Con los demás No quiero volar en el aire Quiero ser el mismo aire Que de pronto acaricia Como tus manos Señor Oh Señor No quiero nadar en el mar Quiero ser el mismo mar Que de pronto refresca Como tu voz Como tu voz Oh Dios Oh Dios Fundirme Sí Fundirme Fundirme Sí Fundirme Y hacer de ti Por siempre Sí Fundirme Sí Fundirme Sí En ti Y hacer de ti Por siempre, sí No quiero quemarme en el sol Quiero ser el mismo sol Que de pronto calienta Como tu amor, Señor Oh, Señor No quiero mojarme en la lluvia Quiero ser la misma lluvia Que de pronto es tan fiesta Como tu gran corazón Oh, Dios Hundirme, sí Hundirme en ti Y hacer de ti Por siempre, sí Hundirme, sí Hundirme en ti Y hacer de ti Por siempre, sí Concedeme, Señor La gracia de fundirme en ti Que tus manos sean mis manos Tu voz sea mi voz Tu mirar mi mirar Tu corazón mi corazón Para que tu amor sea mi amor Hundirme, sí Hundirme en ti Y hacer de ti Y hacer de ti ¡Gracias!